Amigos, miren, estos son los sensores que se conocen como termistores, son una termocupla. Como pueden ver, el sistema trae dos sensores de esos, este y este, son lo mismo, manejan los mismos parámetros. Pero, aquí es donde se encuentra el talón de Aquiles de estos tipos de carros. La International, corra un poquito para allá, la International trae cuatro cables para cada uno de ellos. Le voy a explicar qué sucede. Él tiene un parámetro térmico o un parámetro de inducción, digamos, él maneja un punto cero, una línea intermedia. Si aumenta la temperatura, él aumenta el paso de corriente. Si disminuye la temperatura, disminuye el paso de corriente. Entonces, vamos a hacer una referencia básicamente aquí externa, como si estuviéramos explicando. Si el sensor está en buen estado, con este, él debería tener el mismo nivel que el otro, o sea, los mismos parámetros. Cuando él empieza a fallar, puede fallar, porque este sensor eleva la temperatura, o sea, eleva el paso de corriente, y el otro cae el paso de corriente. Esa es una falla. Si están ambos en frío, y ambos elevan en frío, y se eleva uno más que el otro, o ambos se elevan, estaría bien, él la apagaría el compresor. Si disminuye de cierta temperatura hacia abajo, y empiezan a resistir demasiado el paso de corriente, también van a fallar. Entonces, tenemos, mire, digamos que aquí visualmente tenemos, en la línea media, tenemos una falla hacia abajo, y una falla hacia arriba, en temperatura. Y otra posible falla es que él se abra, o que se vaya corto internamente. Entonces, tendremos aproximadamente en cada uno de los sensores cuatro fallas, o tres fallas. Según el caso, pues, por lo general lo que hace es que se abre, entonces, lo más seguro es que la falla sea que se interrumpa internamente. Como es una termocupla, ¿qué es una termocupla? Son dos metales diferentes que están unidos en la punta a su lado. Digamos, puede ser aluminio y hierro, un ejemplo, y fundidas en la punta, están unidos. La diferencia de potencial, la de usted ponerlo en frío o en calor, él cambia la variación térmica de él. O sea, permite que los electrones fluyan de uno al otro, según el tipo de temperatura. Pero esto lo hace con semiconductores, porque yo ya los he destapado. Exactamente lo mismo sucede acá adentro. Tiene un semiconductor positivo y un semiconductor negativo, y según el tipo de temperatura, él va a aumentar o a disminuir la intensidad de flujo de corriente. Al tener, como les digo, cuatro posibles fallas en cada uno de los sensores, y las funcionamos, tenemos de seis a siete posibilidades. ¿Qué sucede? Si este no coordina los parámetros con este, no están en el mismo rango, si digamos uno cae y el otro sube, él va a cambiar, entonces va a tener una falla posiblemente nueva. Si alguno de los dos falla, él abre. Si alguno sube más de lo que debe, abre. Si baja más de lo que debe, abre. Si se va a corto alguno de los dos, él la apaga. En todas las casas, él apaga el circuito. Entonces, ¿qué sucede? Que al anular cualquiera de los dos sensores, ustedes reduce a menos al 50% o menos del 50% de posibilidades de que falle. ¿Cómo se reduce? ¿Cómo se hace eso? Como les había explicado yo acá en el carro, tienen los dos cables verdes y los dos cables grises a una sola línea. Como pueden dar de cuenta, de dos que venían cada lado, los pasé a uno solo. Aquí, un cable verde al cable verde, el cable gris al cable gris irían a un solo sensor. Y lo mismo, si usted lo quiere probar, lo pueden probar o bien sea con el sensor de abajo o bien sea con el sensor de arriba. Pero con eso, ustedes están quitando el problema de los sensores de frío, los de control de frío. Lo del presóstato y eso, pues eso es lo que les estaba diciendo ahorita hace un rato. Revisar de que las conexiones tengan sus continuidades, de que los cables no estén en corto. Lo mismo con los sensores de frío, que normalmente esté cableado hasta el módulo de cabina, esté en perfecto estado, que no se encuentren cruzados en ninguna parte o interrumpidos. Después de que eso esté bien, yo estoy seguro de que esto debería funcionarles. Lo he hecho en muchísimos carros, en muchísimas cintas, de hecho en mis canales. En mi canal tengo muchos videos sobre el tema. Y los muchachos que me han estado escribiendo para que los oriente, se han dado cuenta que todo lo que yo trato de diseñarles es la forma más correcta de trabajar con este tipo de carros. Como bien saben, son carros que son muy complicados, son muy, muy complicados. Y el problema mayor de ellos es este. El termocopio son bastante costoso, son muy costoso. Esa es la otra ventaja. Cuando el caso de un carro, que un carro le esté fallando, y usted no tenga el dinero para comprarlo, no los descarte totalmente. Haga el trabajo ese primero de convertir los dos conectores a uno solo, y haga la prueba en un conector. Si no funcionó, conéctenlo en otro. Si no funcionó, efectivamente el termistor se dañó. Bien sea que dejan pasar muy poca corriente, bien sea que dejan pasar mucha, bien sea que se abrieron, bien sea que se mandaron a corto, bien sea por diferentes razones. Pero ahí sí o sí les tocaría conseguir este tipo de sensores. Yo he intentado con diodos, he intentado con resistencias, he intentado con elevadores, con controladores electrónicos. He intentado, no se imagina con cuánta baña he intentado yo, poder hacer que esto funcione. Y sinceramente sé que de todas las cosas que he utilizado, la mejor es esta. Es la que mejor funciona, la que mejor le brinda a usted la posibilidad de repararlo. Y como le digo, si ustedes hacen eso, van a tener la mayor posibilidad de que el carro les funcione sin tanto costo. Porque si ya, digamos, no está funcionando, llegan y le hacen este puente y lo conectan, puede que uno solamente se haya dañado, uno solo, y el otro puede trabajarle muy bien por mucho tiempo. Un, Raúl, un muchacho de Panamá, un colega, él me dice que estos sensores tienen un costo de 300 algo dólares. Que más o menos a enero colombiano son como 800 mil, vamos, por ahí va, 800, 900 mil pesos. Entonces siempre son costosos. Sí son costosos, bastante, pero a veces es necesario hacer la inversión. Si ya están dañados, definitivamente no funciona el compresor con esto, obviamente estamos hablando de que el sistema esté todo original, ¿no? Porque si tiene un sistema genérico y van a hacer que funcione original así, como así, no le va a dar. Hay que hacer todo el procedimiento, que cada cable del completor al módulo de cabina trabaje, que el termistor trabaje, que los sensores estos trabajen, que los motores de las escotillas estén conectados, que el blower esté trabajando, que el controlador del mando esté funcionando. Todo eso son cositas que tienen que estar funcionando. O sea, tiene que estar el carro lo más original posible. O si no, es casi imposible que ustedes hagan funcionar un carro. Este carro es muy celoso. Es de los carros más incómodos para trabajar porque este pequeño daño le aumenta a usted casi a más de la mitad de los daños normales de un carro con aire acondicionado. También la presión del aire acondicionado tiene mucho que ver. Otra cosa, cuando ustedes trabajen con la cinta internacional, una de las cosas que tienen que prestarle mucha atención es el fanclose. El fanclose depende mucho, porque si el fanclose está directo todo el tiempo, les va a consumir más gas del que bebe y posiblemente le va a estallar las mangueras, porque él maneja presiones de 300 a 350 libras. Son presiones muy altas. Un aire acondicionado normalmente maneja presiones de 200 a 250 libras. Por ejemplo, la de Cambora o la Freeliner o otros tipos de camiones manejan presiones muy bajas, como el Kodia, incluso la maquinaria manilla, manejan presiones muy bajas. Pero este tipo de carro maneja presiones sobre las 350 libras. A las 350 tiene que prender el fanclose. Si no prende a las 350, apague eso porque le va a estallar el camión. Ellas soportan aproximadamente 600 libras antes de estallar las mangueras. Hay algunos compresores que traen este tipo de válvulas. Es una válvula de liberación de presión. Hay otros que no la traen. Este compresor está dañado. Lo que hicimos nosotros en este caso fue coger y cambiar el compresor. Le pusimos el compresor nuevo. Como el compresor viene con una tapa diferente, le pusimos la original de él. Este compresor. Y aquí tiene la válvula de liberación de presión. Amigos, vean, el módulo de cabina, el conector que trae el compresor es este, el segundo. Aquí, por acá, por este lado. Este marrón. Trae la conexión que va al compresor. Y aquí abajo, a este conector gris, es donde vienen tanto los del termistor, los del presóstato, perdón, como los termistores. Los dos termistores llegan acá. Entonces hay que ver que las continuidades se ven. Son cosas que hay que estar revisando. Por ejemplo, aquí en este caso, él tiene un cable y esto, pero esto vamos a intentar quitárselo. Pero no se le vamos a quitar hasta que no estemos seguros porque me dicen que este módulo de cabina está dañado. El módulo de cabina va por dentro. Estos solamente son los conectores que traen. Este cable que está acá, este cable, creo. Este cable es el de alimentación de positivo principal del módulo de cabina. Amigos, si ustedes no hacen el procedimiento de probar cada uno de los cables de aquí, allá a su punto, si necesitan los planos, si ustedes necesitan los planos para verificar cuáles son las conexiones, escríbanme, déjenme en el comentario y en el comentario yo les doy mi número. Ahí nos comunicamos por WhatsApp y con mucho gusto yo les paso los planos. No se pongan a adivinar, no se pongan a intentar hacer cosas que realmente no les van a servir. Vea, yo, no es porque yo sea el más, pero la verdad me gradúe con estos carros y trato de brindarles lo mejor que puedo y una de las mejores formas es esta, es enseñarles lo que yo he aprendido con estos carros. Amigos, como les he dicho en muchas ocasiones, yo no necesito que me estén llamando para decirme que me van a mandar dinero, no necesito eso. Gracias a Dios sé trabajar. Sí, trabajo en la internet, pero con el favor que yo salgo muy bien. Ustedes mismos se dan de cuenta que el Señor me dará la bendición suficiente para poder yo levantar mi negocio. Y no voy a estarle pidiendo a ninguno de que me regale, que me... No, porque no es mi intención. Gracias a Dios sé trabajar y hago mi trabajo de buena manera y de paso les estoy explicando lo que yo sé hacer. Si les gusta el video, les agradecería que le dieran el like para que YouTube pueda compartir los videos, porque si no, si ustedes no dan el like, algo tan sencillo, eso no les cuesta nada, no es porque me pague, es para que otras personas tengan la posibilidad de tener el conocimiento que se les está brindando a ustedes. Si ustedes le dejan el like, las personas que hagan eso van a contribuir para que YouTube diga, uy, este canal está poniendo un video interesante y vamos a compartirlo, a recomendarlo, y lo empiezan a recomendar, otras personas lo van a poder ver y pues el que quiera suscribir, pues que se suscribe, está en libre, en total libertad de no hacerlo, porque la intención mía, pues es enseñarles. Y vamos a seguir haciendo el video, esto del trabajo, y a medida que vayamos haciendo, les voy a ir mostrando un poquito como va avanzando. Ah, otra cosa, este carro se me estalló una manguera por, precisamente, por el sistema genérico y porque la manguera tenía muchos desgastes, mucha, o sea, hizo fricción con piezas así y se empezó a romper. Entonces tocó que mandarlas a traer, desde aquí a allá hay como unas tres horas, cuatro horas, mientras hacen todo el trabajo, yo creo que por ahí después del mediodía, después de las dos de la tarde, eso salió como a las nueve de la mañana, estarán llegando. Entonces es un trabajo que se va a ir haciendo golpeados. Yo voy a tener tiempo tanto de grabar como poder ir haciendo pruebas, ir haciendo todo lo de organizar, sellar, tapar lo mejor que se pueda y tratar de dejar a lo más original por él. Voy a seguir haciendo el trabajo y pues a medida que vayamos avanzando, les voy mostrando. Gracias.